Medellín, todos por la vida. El accidente que ocurrió fue la caída de una torre metálica de energía en aluminio que cayó sobre la ruta 5, que es la que estamos viendo, que es la ruta de contrarrujo entre los puentes militares, y obstaculizó esta vía y obstaculizó también la regional, los tres carriles de la regional. No hubo ningún accidente grave, no hubo heridos. La torre, es importante resaltar que la torre ya estaba desenergizada, no tenía electricidad, entonces no hubo ninguna dificultad. Estamos haciendo ya un trabajo entre el contratista EPM y el municipio de Medellín para verificar qué fue lo que pasó y qué fue lo que causó el daño de la caída de la torre. En estos momentos ya ustedes ven que uno de los dos carriles ya está muriendo normalmente, y esperamos a más tardar en una hora dar flujo por el otro carril. También es importante destacar que por algunos ajustes que tenemos que hacer en las líneas y en las torres aledañas, vamos a dejarnos más trabajando. Este carril, el de el oriental y el carril occidental contra el río, vamos a pararlo para hacer unos ajustes en las torres aledañas que hay. Medellín, todos por la vida.